Un razonamiento privado, está cerrado. ¿Quieres? No, pues lleva allá, lleva postre. Sí, ahora lo que me falta es campo para llevar. Oye, pero ¿tienes diabéticos o...? Super diabéticos. Sí, sí. Tengo diabéticos. Tengo diabéticos. Tengo diabéticos. Bueno, mira. ¿Cómo es el nombre alcanzo a distinguir? Cutapán. Cutapán. Panaría Cutapán es el dialecto ya aquí. Se llena dice de comida. Para que no batalle. Sí, pero me mandó como 5 o 10 kilos. No sé qué va a hacer con ellos. Espérense para darles una bolsita. Sí, está maravilloso para allá. Lo que queréis de la bolsita. Oye, si el pepines no le han dado de aquí, de la región. No, pero sabe... Diferente. Sí, ya lo he probado. Pero ¿sabes dónde voy a pasar por un poquito? En Álamos. Ah, para Álamos. Vení a Navajoas. Y pasado en Álamos. Voy a estar otro día en Álamos. Con un amigo que se llama Abel. Medió posada en un rancho allá. Voy a subir para los montes, las sierras y todo eso. Ah, caray. Y ahí grabamos en Álamos. Bajamos. Derecho mucho sin parar. Y entramos a Sinaloa a ver cómo nos va a estar allá. Bien, a mí muy bien. No, la gente es una chulada. Voy a decir una cosa. Ahora, meto con México y le da mucho esfuerzo. En serio, me da mucho esfuerzo muy bueno. Este... En Sonora, donde yo estoy... No, si les contara todo lo que se habla, lo que dicen. Y llego yo, bien feliz, bien contento. La gente bien amable, bien simpática. No tengo palabras para decir. ¿Dónde? Muchas veces la gente habla lo más malo que se vio, en vez de lo bueno. Y eso no me gusta nada. Porque por una cosa mal, veinte buenas las oculto. Ah, no es negocio eso. La verdad. Ya. Ya acabo de venir mucha gente. Si, como no. Oiga. ¿La carretera sola? Yo, como por ejemplo. Tienen años. No. Años. Menos justicios ya. Les permitimos ya. Pero ya, aunque... No, le van a querer venir por para las noticias. ¿Para las mismas? Las noticias son las que... Marillentan todo. Sí. Ahí es, ¿no? La verdad. México es como estas piedritas. Donde hay piedritas. Jajajaja. 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 No solo aquí. Y ahí también. Gracias. Ya hace nada va. Y es cuestión de saber no más caminar. Dios tiene que estar allá una semana adelante. Cuando acaba el último en Colima. Yo ya tengo una semana descansada en Colima. Y sigo bien. Estos corrando y haciendo lunches. La logística por su prueba. Porque si no, el día que me canse, ya no puedo parar. Y la gente va a decir. Oye, ¿por qué no grabó hoy ni mañana? ¿Qué pasó? No se puede editar y... Y andar a la vez. No. No se puede. No se puede. Yo tengo un canalcito ahí. Por ahí. En Youtube. Tengo un poquito seguidor. Tengo como estudiante nada más. Ajá. Y este... No. Me da una flojera editar y todo ese rollo. Yo trabajo 19 horas al día. Durante 7 días a 10 días continuamente. Duermo 4 horas por día. Y el octavo o décimo día. Duermo 12 horas. Y como cada mes descanso 3 o 4 días continuo. Porque... Hay que estar metido contenido. Todo el día de hoy nos vemos en la presa. En... 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 En varios lugares. Todo el día nos vemos 6 horas en moto. Y luego hemos andado en otras dos visitas. A veces. Arreglando la moto. Y luego aquí. Ahorita. ¿Qué horas tienen? A las 8. A las 8. Nos levantamos a las 6. Hoy. Tenemos ya 14 horas aquí. Ya no me faltan... 3 más. Y... Terminan el día. Sí. Pero como el AVEP no levantó el canal ahí. Sí. Pero al final le contaste lo que le pasó. En septiembre cayó el huracán Kai. Sí. Eh... Yo me voy a ayudar en... Me echaron en el huracán Kai. Llevo comida. Llevo dinero. Provisión. Una ropa. Eh... Mostré una medicina. Sí. Esa medicina me dio un warning. Luego hice un video. Mostré la medicina. Me dio otro warning. Y luego subí una historia. Me dio un warning. 3 warning. En YouTube y Facebook. Y me... Me... Me dio la notificación. De eliminación de página. Ah, sí. Y... De ahí... A pelear la eliminación. Me dieron... Un... Tiempo. Una semana. No lo hubo un mes. Y hasta que me la liberaron. De que no me la eliminaron. Mi canal. Y allí nos fuimos a... Baneados. Desmonetizados. Y cinturados. No cambié de propiedad. De estado. De país. De cuenta. De contenido. Todo así. Y hasta abril. Primero abril. Me lo bloquearon. Y volvió a meter contenido. Y el otro canal que estoy usando en la moto. Este era un canal secundario. Que ya tenía pequeño. Es el que estoy usando hoy. Porque tiene más alcance. Ah. Ya tenía otro alcance. Sí. El de la casa de Tío York. Ah. Le hicimos toda la construcción. Todo eso. Y eliminé todo eso. Para iniciar el nuevo canal. Fue como una especie de capirotada. Colache ensalada. No. Ni yo cuenta. Ni yo me di cuenta. Ni yo me di cuenta. Ni yo me di cuenta. De lo que estaba pasando. Sí. No. Por lo bueno. Que ya. Nada. Todo sale bien. Innovándolo. Con cosas nuevas. Es más importante. Solamente. Chabelo. Y. Chabolocho. Aguantaron 30 años. Los demás. Como yo. Vienen por ahí. A renovar o por ahí. En la moto mía. Me canso de ir. De qué posición. Será porque es viajera. Iba más sentado. No. Yo también me canso. Yo también me canso. El coche se canso mucho. Y le digo a ella. No. Ya que largo. Yo creo que no. No. Si se canso mucho. Yo traigo morado. Aquí. Y adolorido. Así lo está acostumbrado. Entonces. Si se canso mucho. De hecho. Le puse este colchoncito. Y le voy a meter una esponja de aire adentro. Porque si se canso. Es mucho. Con muchas horas. Y no me has visto con mi traje. A mediodía. No. Si. Es muy en Hermosillo. Es un sauna. Es un sauna. Pero mientras estás parado. Dices que le entra aire. Es un sauna. Es un sauna. Se lo puedo prestar. Es un sauna. Es un sauna. De verdad. Me deshidrato. Me está tomando suero. Y cada hora. Cada dos horas. Paro la sombrita. Y agarro viento. Es un sauna. Pero. Una caída. Lo voy con el pecho. Lo voy con el pecho. Lo voy con el pecho. No se me talla el pavimento. Las manos. Todo esto. Todo esto. Un armazón. Y luego lo botote. Te cargo. Cuando me caigo. Se rebanan en el pavimento. El pavimento es como un esmeril. Un renguilecho. Uuuu. Se lleva todo así de uno. Entonces me caigo. Me aguantan los talones. Las de su marro. ¿Vos lo usas? Si. No puedo salir al aire libre. Y luego vas a grabando la gente. Si. Si. Lo vas a grabando la gente. Lo vas a grabando la gente. Si. Si. Lo vas a grabar. ¿Y cuáles son? Cuando me paro adelante. No están esperando. Vamos a hacer un buen viaje. Mucho gusto conocerlo. Muchas gracias. Y que vayas a los cubiertos por el camino. Te agradezco mucho. Y mil gracias. Por las coyotas. Y los de aquí voilà. No hay faltas. Estamos en directo. Ahora la vuelta y regresos. Voy a venir para acá en tiempo de. Realmente. Totalmente. Presiono proyectos.